CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN Crecimiento y consolidación es la fase de apps.co, donde a través de acompañamiento personalizado y una red de aliados con todas nuestras entidades en todo el país, hacemos empresarios, emprendedores y equipos de emprendimiento más sólidos para que genere mayor impacto. El proceso es de 20 semanas. Las 20 semanas son de acompañamiento personalizado con nuestras cinco instituciones aliadas que tienen cobertura nacional. Este acompañamiento tiene tres pilares básicos, que son mentoría, asesoría, que son procesos personalizados a demanda de cada uno de nuestros emprendedores. Y tenemos los eventos que básicamente lo que queremos es generar mayor visibilidad e impacto para nuestros emprendedores. Esta convocatoria de crecimiento y consolidación está dirigida a equipos de emprendimiento entre tres y cuatro integrantes y a empresas legalmente constituidas aquí en Colombia que deben tener mínimo dos integrantes colombianos. Cada uno de los equipos emprendedores o empresas podrá llenar este formulario y el formulario básicamente lo que debería demostrar es el equipo que tienen, el producto que tienen y la atracción de ese producto. Hola, soy Andrés Rodríguez, líder de la fase de crecimiento y consolidación de Apps.co. Quiero invitarlos a que participen de esta convocatoria y que hagan de su pasión un proyecto de vida. Gracias por ver el video.